La mujer que teme al Señor es digna de alabanzas. Sus hijos la llenarán de bendiciones y su marido de muchos elogios. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con gran gozo y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 27 de agosto de 2019. Escucha con todo tu corazón. Además te recuerdo que en este bello día ofrezco mi Santa Misa por todas las personas que ya están con Dios. Vamos a pedir por ellos. No están perdidos. Están con Cristo y vamos a pedirle que los tenga muy cerquita de Él. Así es que escribe sus nombres aquí debajo en los comentarios. Y bueno, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil, pues a pesar de los sufrimientos e injurias que padecimos en Filipos y que ya conocen, tuvimos el valor, apoyados en nuestro Dios, de predicarles su evangelio en medio de una fuerte oposición. Es que nuestra predicación no nace del error, ni de intereses mezquinos, ni del deseo de engañarlos, sino que predicamos el evangelio de acuerdo con el encargo de Dios. Considerándonos aptos, nos ha hecho, y no para agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que conoce nuestros corazones. Nunca nos hemos presentado, bien lo saben ustedes, y Dios es testigo de ello, con palabras aduladoras, ni con disimulada codicia, ni hemos buscado las alabanzas de ustedes, ni las de nadie. Aunque hubiéramos podido imponerles nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, sin embargo, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado ustedes a sernos sumamente queridos. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 138, vamos a responder todos juntos. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Todos, condúceme, Señor, por tu camino. Apenas la palabra está en mi boca, y ya, Señor, te la sabes completa. Me envuelves por todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es tu ciencia, misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo. Todos, condúceme, Señor, por tu camino. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar, sin descuidar aquello. Guía ciegos, que cuelan los mosquitos, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios, con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, querido hermano y hermana. Vamos a comenzar con la reflexión del día de hoy. En la primera lectura, San Pablo nos pone un ejemplo de cómo tenemos que ser los sacerdotes, religiosas, los predicadores. Vamos a escuchar con atención. San Pablo dice, Aunque hubiéramos podido imponerles nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, sin embargo, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Hermanos y hermanas, para mí esta es la clave y esta es la manera en que tenemos que actuar todos los evangelizadores dentro de la iglesia. Hermano y hermana, tú y yo tenemos que dar testimonio del amor y de la ternura de Dios. Imagínate, San Pablo mismo lo dice, que aunque él pudo haberlos tratado con autoridad, con fuerza, no lo hizo así, él prefirió hacerlo con la ternura de una madre. Querido hermano y hermana, cuánto me falta, en lo personal, escuchar este mensaje y que penetre en mi corazón. Yo como sacerdote, tengo que hablar con ternura, con amor, con paciencia, con serenidad, para conducirlos todos a Dios. Tengo que hablar, como dice San Pablo, como una madre y también todos los evangelizadores. Lamentablemente, una de las cosas que más nos critican a nosotros, los católicos, es que somos duros, es que somos recios, es que parece que no tenemos corazón y en vez de evangelizar con amor, lo queremos hacer por la fuerza. Querido hermano y hermana, el día de hoy te invito, solamente a ti que me estás escuchando y sobre todo a mi padre Sergio, a que evangelicemos con muchísimo amor. ¿Por qué San Pablo pudo difundir la palabra en tantas ciudades, a tantas personas diferentes? ¿Por qué? Pues la clave está en lo que acaba de decir, porque les hablaba con el amor y la ternura de una madre a sus pequeños y así, es como tú y yo, vamos a volver a llenar las iglesias. Pero acuérdate, esta tarea no es de nadie más, más que tuya y mía. No critiquemos a los demás, no juzguemos a los demás, mejor, en silencio, piensa de qué manera vas a ayudar a que los demás se acerquen a Cristo Jesús, siguiendo la estrategia de San Pablo, hablar con amor, con cariño y con la ternura de una dulce madre. Y es que fíjate, nuestro Señor Jesucristo también nos habla de lo mismo, claro que sí. Él está hablando de los fariseos y de los escribas y les dice, hay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tendrían que practicar. Hermano y hermana, qué llamado tan fuerte nos está haciendo Jesús el día de hoy. Imagínate qué triste sería que tú y yo nos preocupáramos también por el diezmo del anís, de la menta y del comino, cuando descuidemos lo más importante. Hay muchas personas que nos escandalizamos bien fácilmente. Hay muchas personas que cuando escuchamos de alguien hasta nos persinamos. Incluso hay otras más que hasta han llegado a decir, ¿cómo es que esa persona pasa a comulgar? ¿Cómo es que el Padre no se da cuenta y no la saca de la iglesia? Hermano y hermana, cuando tú y yo actuamos de esa manera, estamos siendo como esos fariseos que se preocupan por nimiedades. Hermano y hermana, hay más problemas en nuestro mundo y eso sí te debería de espantar. Ve nada más cuánta hambre, cuánta miseria, cuántas injusticias, justicias, cuánta violencia, cuántos ancianitos abandonados. Eso, querido hermano y hermana, es lo que nos tendría que escandalizar. A ti y a mí, lo demás ni le hagas caso, déjaselo a Dios. Él sabe por qué y para qué. De tu parte, ni te fijes en eso, ni te escandalices y tampoco juzgues. ¿Cómo ves? Ahora te pregunto el día de hoy, ¿vas a aceptar el reto de fijarte en lo importante, en la santidad, en la bondad, en la justicia, en la compasión y en la misericordia? ¿O te vas a espantar por cualquier cosa? Hermano y hermana, ánimo, acepta el reto. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te llene de bendiciones. Te mando un gran saludo. No te conozco, pero te llevo en el corazón y rezo por ti. No se te olvide compartir este video, suscribirte a este canal de YouTube y lo más importante, rezar por mí, por tu parroquia digital. ¡Que Dios te lo pague!